Vaya Ayúdalo No me lo dejes a quedar, chumere, chumere Vas a tener que trabajar todo el tiempo Hey, será que Elmer es el que viene? Yo creo que si, el es Hay que serle parado ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía la vecina? Ya tenemos la ida La vecina le dijo aquel día ¿Cómo le dijo? Tío, cafecito le dijo No hija, nosotros no Don Elmer Don Elmer Lo que vamos a hacer es pararlo Y hacerle nada más una pregunta De que si quiere que le Andamos sembrando palos Y si le gustaría o nos da permiso De sembrarle aquí nosotros Así como aquí miren Podemos sembrar unos dopes Aquí en esta orilla ¿Dónde? A la orilla, a la orilla, esperemoslo Ahí viene cerca ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Ese es el carro de Elmer? Sí, ese es el carro de Elmer ¿Ese es? Sí Es el Chimirri Está cansado El Chimirri está cansado El Chimirri está cansado El Chimirri está cansado Pobrecito El Chimirri está me siguiéndolo Porque hay un inteligente Que buscan las sombras ¿Crees? Sí ¿Quién va a ser capaz de hablarle a Elmer? Elmer No Pero tiene caca Páralo Porque no se va a ir de un solo ¡Chucho! ¡Chucho! El perro lo paró El perro lo paró ¡Hola! ¿Qué tal, Don Elmer? ¿Cómo está? Buenas, Don Elmer Ay, disculpe que lo paramos ¿Qué andan haciendo ustedes? Aquí andamos haciendo una obra Sembrando palos de mango Entonces la Melissa le quería decir Si le daba permiso Si le podíamos sembrarnos aquí ¿Unos palitos de mango por allí? No sé por donde usted quiera Si ellos los pueden sembrar Lo único que la vaca le puede molestar Más que todo lo sembraríamos en la orilla Así como aquí Sembraríamos unos dos Y allá en la orilla del río No en la propia Sino que Ahí sembrarlos Y entre 6 meses queremos pasar a abonarlos Ah, sí No, va a ser muy mal ¿Sí? No está bueno, Don Elmer ¿Sí? Vaya ¿Está bien? Disculpe que lo paramos Lo interrumpimos Vamos Vaya pues Que le vaya bien Ay, la Melissa Algún día yo así Dile Melisa ¿Algún día así va, Melisa? Sí, algún día A mí siempre me han gustado Estas camionetas así Sí, sí Eso, Melisa Eso, Melisa ¿A dónde, no? No se diga Vaya ¿Ahí? Así como aquí Quiero ver Ya hemos traído un machete, fíjate Ahí como aquí yo digo que quedaría uno perfecto ¿Ves? Más que allí pasa el agua El agua Y más ahorita que ya viene el invierno El verano, quiero decir No, esto aquí se inunda Papá Miguel ¿Qué mes comienza el verano? No, no, ya había ¿Ah? ¿El verano a qué mes comienza? Ya en octubre Ya estamos, ya en octubre Cuando suba estos videos en octubre va a ser No, es que después de noviembre es octubre Es que estos videos van subiendo Noviembre Noviembre Octubre, noviembre Sí Octubre, noviembre y diciembre Vaya Entonces Yo digo que ahorita está verde Sí, ya estamos en octubre Ahorita está mojada la tierra Entonces De aquí en octubre Ya se han pegado el palo Sí Eso quiere decir que Se va a pegar el palito Después pura humedad De lo que cae del sereno Se va a ir manteniendo él No, y aquí riegan ellos con gravedad Ah, cierto Entonces Juanito yo digo que aquí Sembraramos uno Una línea Uno aquí y el otro adelante Uno allá Y el otro hasta por allá ¿Cuántos andamos? ¿Cuántos andamos? Ah No, dos Cinco Cinco andamos Cinco andamos Vaya, uno aquí Otro allá Y el otro allá Son tres Y el otro de sembrarlo allá Y el otro allá Y el otro allá Y también cuando nosotros Vengamos a bañar aquí a la poza Los vamos a estar viendo Los vamos a estar viendo también Sí Y comemos mango Tienes burla Pobre chino Y cuando uno toma leche así Que tomas algo que lleve leche Te ataca más eso Más eso también Ajá ¿Vale tú? ¿Vale tú? Que se vea pues Que se vea el trabajo Papá Aquí anda Papá Miguel Sí Vengamos a tragar machete Papá Miguel y machete pues Papá Miguel Y ahorita nos sale un loco ¿Cómo hacemos? Con las trancas ¿Qué le da? Dice Es de limpiar bien aquí Sí Papá Miguel Pero usted siempre tiene que andar Con su machete Ay Dios Papá Imagínese Sale un bolo aquí Nos queda arrapedrada Ah Mira la cuaca Mira la cuaca ¿Para qué necesitamos más machete? Puedes irnos a ella Es de hacer un claro ahí Es eso cuaca Cuidado No va a molestar ahí bicho Cuidado 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 No vayan Y un día de esto que vengamos Ahí te traen un machete Lo limpiamos en los contornos Uy qué rico este barro Más barro A la cara O la gentililla Asepsia 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 Para quitar los barros Para quitar los barros Barros y espinillas Cómpralo Caro Y Quince dólares Vamos bicho Vamos Dice que bueno es porque es bueno Vamos abuelito Tiene que ver Como dijo Como dijo Ya que no estamos haciendo Este irá a limpiar el otro claro A donde A donde A donde A donde A donde A donde Cuidado Miren Ahí hagan el claro Ahí hagan el claro Ahí hagan el claro Miren Buena Tierra Eso 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 Perfecto Perfecto Miren Ahí salió Chulada de tierra Chulada de tierra Cuidado No le van a volar la mano Y el Papa Miguel No meta la mano Papa Ahorita no meta A la tierra Estaríamos lleno de pecados Lleno de pecado Lleno de pecado ¿Por qué? Por la tierra negra ¿Por qué? Porque está lleno de pecados Entonces los negritos están llenos de pecados Haي están lleno de pecados Oiga melicia está lleno de pecados Ha este migatiedad de pecado Pero la tierra es negra Entonces el migatiedad de la tierra es negra Esано que la melicia está lleno de pecados Los negritos están arcos Sí, está chelita. ¿Y por qué me voltea a ver? Ah, oye. Oelito está lleno de pecado ya. A la corta edad que tienes, oelito. Mire, oye chéle. Con 16 años está perro. Está perro, mamá. ¿Qué quiere decir eso, Melisa? Ni yo. O él no le va a dar a papá Miguel cerca a la cara o hijo. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Está bonita, don Miguel. Está bonita papá, está bonita. Bonita, bonita. Por favor. Yo digo que con ese arranque estuvo. Sí. Ahí queda, ahí queda, perfecto. Vámonos pues con otro. No, pues sí, va. Que se queden otros aquí, pues. Vámonos para allá. Ahora que ellos quisieron la limpieza, que vengan a sembrar aquí, nosotros vamos a hacer el hoyo allá. Así, nos intercalamos. Caballo, la mentalidad va. Trajete uno de los grandes, trajete. No, ahora voy a entrar allá. No, está atrás. No, de ahí, jalalo. No, no, trájese. No, no, trájese. Ahí, arreglalo, si está duro. Duro. ¿Está duro? Sí, sí. Miren, esta otra vaca. ¿Qué pasó? Es de la suerte. Cuatro andaban y mira. Cuatro para eso. Cuatro para eso. Jolito, ahí ven. Una culebrita. Una culebrita. Una culebrita. ¿Dónde es la que tiene el toto? Mira, mira, mira. Son solitarias, no son lombrices. El toto no había llegado, Chimerín. Y el toto no había llegado a la casa. Yo no sé a qué día ahora. Diez, miércoles. Miércoles. Salen a las once. No, para primero, allá va. A las doce, sale ahora. Quince a las doce. Once, cuarenta y cinco. Quince a las doce, sale. Once, cuarenta y cinco. Antes, porque iba a kinder, estaba a las diez ahí en la casa. ¿Y ahora acaba primero o no? Ya no. Pero cambian las reglas. Chulada, miren. Uh, qué buena tierra. Esos bichos. Esos bichos. Perfecto. Qué chulada salió. Chuladita. Perfecta tierra. Qué buena. Qué bendición. Miren los chuchos allá. Es bueno para las hombres. Lengua y corbata. ¿Miren? Solo nos quedan viendo como quien dice. Ustedes andan trabajando. Eso es ser inteligente. Solo los ven nosotros trabajando aquí. Y ellos se quedan ahí. Casi que ya estaba. No sé. Mota las manos ahí más. Hace la limpia pues. Van a hacer el otro limpio pues. Adelante. Para que vuelva aquel chelo. Andan a decirle a estos bichos dónde van a hacer el otro limpio. Adelante. Allá vi. Va aquí. Va aquí. Va aquí. Vamos a ver este que está aquí. Pues cómo quedó. ¿Este está pegado este mango? Sí. Miren chulada. Miren. Miren. Hasta alegres. Mira el palito. Sí. Perfecto. Perfecto. Aquí. Sembremos este. Venite. Vamos a ver uno. Ahí ya lo tienes Mari. Ya está abierto ya este. Pero este está bien. Para ese gran huyote. Sí. Está muy hondo. Sí. Estirarle tierra encima entonces. Atiérralo un poquito. Aquí vamos a sembrar otro. El otro. Espera. Ahí. 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 Ahí ya. Tómalo eso. Allá. Te trae. Perfecto. Perfecto. Chuladita. No. Nery. Nery. Despacito. Me lo van a ahogar de un sol pobre. Despacito. Vaya. Vaya. Llévate el más afrontado ese. Pobre. Perfecto. Ahí que regresamos. Siguiente video. Aquí divirtiéndonos. Sembrando los palos. Va. Está divertido Ayami. Sí. Claro.